¡Pachi! ¿Dónde andas? ¡Pachi! ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós. Pachi. No, no te quiero. No, no, no. El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca No quiero que regreses nunca Quiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas No puedo terminar con tantas penas Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven Ya ven Yo sigo así Se los diré Sin seriamente Vi la inmensidad Sin conocer Que más troteas Juges Se descansar Amén Amén Viví Viví un amor Que para mí Fara importante Curte Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue la manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si yo también amé, voy a seguir hasta el final a mi manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a Nogales Entré por otra frontera y me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas y me colé por Laredo Me disfracé de Gabacho y me pinté el pelo duero Y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a su paisano Por Rijicali yo entré y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me rajé y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa, me matamos a Juárez De piedras negras paso y de agua apriesta a Nogales La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pienzan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan mi poslene más larga Es solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quita Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora, no me querés mal En lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambien la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Me dices que ese perro es tan loco Que ladra la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volver a ladrarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas Cortarme dos reales, me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogáez, entré por otra frontera Y me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas y me colé por Laredo Me distracé de Gabacho y me pinté el pelo cuero Y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a su paisano Por Regicali yo entré y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me rajé y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa, me matamos a Juárez De piedras negras un paso y de agua apriesta a Nogáez La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos Gracias por ver el video 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 ¡Pachi! ¡Pachi! ¿Dónde andas? ¡Pachi! ¡Huereca! Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Patsy El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor